Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh oh, stand by me Junto a mi, junto a mi Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mi No lloraré, no lloraré, oh I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mi And darling, darling Stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me, stand by me La, 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 la 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 And darling, darling stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand junto a mí, junto a mí And darling, darling stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand junto a mí, junto a mí Come on Swag, bro, too strong What's my name? Royce And darling, darling stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand junto a mí, junto a mí